¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Destiny 2 Y... estamos en la isla de Titán, ¿vale? He estado jugando un poco antes en... en la Tierra, he estado haciendo unos cuantos eventos, subiendo de nivel Y... y me he metido aquí y hay un evento, hay un evento Debo ver si llego Sí, 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 llego perfectamente Vale, eh... ¡Hostias! Un caminante a Arsenal Uno de estos he hecho yo, pero en la Tierra Vale, unido de evento de oro, claro que sí, venga, 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 venga Nos unimos ahora Y me llevo a la experiencia, ahí estamos, perfecto, perfecto Vamos a destrozar a estos aquí Que no son pocos Vamos a hacerla de super, venga, 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 venga Ah, pues se lo ha cargado el compañero, pues... Pues muy bien Eh... vale, pensaba yo que quedaba algo más Bueno, puedo recoger el botín igualmente sin haber hecho prácticamente nada Y... eso es bueno Ficha de la arqueología, la ficha de la arqueología esa tiene pinta Tiene pinta, no lo sé, pero tiene toda la pinta De ser... eh... como los símbolos de la zona muerte europea, ¿vale? Pero de esta zona, evidentemente Eh... no sé dónde estamos Eh... he salido de la zona de aterrizaje Y tengo que ir a la misión Que no, no sé dónde está Eh... le he dado ahí sin querer Quería abrir el mapa Eh... vamos a abrir la carta estelar Para ver ¿Dónde está esto? La misión, la misión de la historia La guerra roja Campaña ¿Dónde está esto? Eh... está por aquí Vale No sé por qué no me salía en el mapa así de normal Bueno, eh... he mejorado cosas Y de hecho me acaban de dar Una armadura Que ya es azul, ¿vale? Ya es azul y esto es mejor que lo... que lo verde Esta es peculiar, ¿vale? Tenemos el... el común Que es el blanco Tenemos el poco común Que es el verde Y el peculiar Que es este que me han dado También he mejorado las armas Y... de hecho también creo que puedo mejorar alguna habilidad Efectivamente puedo mejorar alguna habilidad Eh... respiración enfocada Sprintar recarga tu habilidad de esquivar Aumenta la velocidad máxima al sprintar Y esto otro Las bajas cuerpo a cuerpo Recargan tu habilidad de esquivar Eh... Yo creo que es este, ¿no? Mejor la velocidad Mejor la velocidad, sí Y podemos aumentar también uno más Meditación del combate Cuando estás gravemente herido Los ataques cuerpo a cuerpo Y las granadas se recargan mucho más rápido Vale, me parece bien Me parece bueno Vale, pues, eh... Eso, listo Y ahora Me gustaría saber cómo llegar hasta allí Me gustaría saber cómo llegar hasta allí Eh... ¿Tú qué haces aquí? He cambiado el fusil Eh... no sé si os habréis dado cuenta De hecho he cambiado prácticamente todas las armas Eh... hay bastantes enemigos aquí en Titán, eh Esto no es como la tierra Bueno, sí, realmente sí Porque la tierra también está llenísima de enemigos Vale... Eh... no sé por dónde hay que ir Pero... Supongo que por aquí Supongo bien Supongo bien De hecho yo he tenido que aparecer por aquí Yo he tenido que aparecer por aquí Vale Tenemos aquí a Sloane Oficial de alto rango Y vamos a hablar con ella Y a ver qué nos cuenta Ah... las vistas son increíbles, ¿verdad? Estamos operativos gracias a ti Pero todavía queda mucho por hacer Incluso el jefe Parece que por fin está preparando el terreno Para contraatacar a la lesión roja Tengo un plan Pero no funciona así Durante la evacuación interceptamos una señal de la lesión roja Pero no podemos escucharlo Holiday dice que hay cierta tecnología Que podría servirnos en el territorio hostil de la oncología Y días a cierras Ese lugar lleva siglos en la oscuridad Lo único que sabemos seguro Es que la colmena está guiando una buena área Si te animas Pongamos el... Vale El centro de control está seguro y operativo Es hora de centrarse en las transmisiones interceptadas de la legión roja Para obtener ventaja Para descifrarlas Amanda Holiday Y necesita un procesador muy potente Los que hay en las entrañas de la oncología Son justo lo que necesita Elige equipamiento excepcional Para recuperar una procesa... Una... Un procesador será de la edad de oro Completando la misión utopía ¡Ojo! 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 ¿Vale? Estos ya tienen habilidades ¿Vale? Son armamentos con habilidades A ver Acabo de coger una armadura bastante cheto Así que yo creo que la armadura La vamos a descartar Y vamos a ver que tiene esto Funda ilegalmente modificada Aumenta la velocidad de preparación del cañón de mano Y su precisión inicial Claro, esto me sirve si llevo el cañón de mano Si no, no Y esto aumenta la velocidad de recarga de las pistolas Y reduce su tiempo de preparación Vale O las pistolas o el cañón de mano Prefiero el cañón de mano Así que vamos a coger Esas botas Esas botas Bueno, sí, sí ¿Qué pasa? A ver Las armas y armaduras excepcionales Se guardan en la sección de colecciones De tu depósito Estas piezas de equipamiento Son poderosas Pero solo se pueden usar Solo se puede usar Una a la vez Pues me acabo de enterar yo de eso No sabía yo que solo se podía usar una a la vez Eh, también me han dado antes algo Que no sé si lo tendré por aquí Me habían dado algo, tío Me habían dado algo Pero ahora mismo no sé lo que es Ni dónde lo tengo Eh Lo digo en serio, eh Me habían dado algo ¿Esto qué es, tío? Afinan tus habilidades perdidas Derrotando enemigos Y luchando junto a otros guardianes En eventos públicos Cañón de mano derretido Pues no sé si es esto lo que me han dado Pero creo que sí No estoy seguro, vale No estoy seguro, pero Sé que antes me estaban contando algo Y yo he pasado un poco He pasado bastante Bueno, da igual Eh ¿A ti te puedo dar lo que me acaban de dar? Eh Sí, ¿verdad? La ficha de arqueología te la puedo dar a ti ¿Verdad? Sí, perfecto Vale A nivel 20 podremos recoger este engrama Que bueno, ya veremos en su momento Eh Qué es lo que es Parece que el nivel 20 es el máximo, ¿vale? Yo no he visto de momento a nadie Con más nivel que ese Y bueno, pues Es lo que hay Eh ¿Dónde es la misión? Eh ¿Dónde es la misión? Ladrón de ladrones Esto no es Esto tampoco es Es esta misión de aquí Vale Eh ¿Cómo llegamos hasta allí? Vale Podría ir por aquí abajo Sí Hola, buenas Te he visto ¿Vas a morir? Vale Eh Mi puño mete muy fuerte ahora, eh Mi puño mete muy fuerte Por cierto, ayer creo que no hubo vídeo No, creo no Ayer no hubo vídeo Y fue porque estaba con el pez Estaba con el pez, tío Que tenía que hacer bastantes cosas Y no tuve tiempo de jugar a Destiny Vale Eh Vamos a Vamos a ir por aquí Ya estamos a nivel 10 Llevamos la mitad Podríamos decir De De los niveles Porque parece que el 20 es el máximo No sé si después lo aumentarán o algo Pero En principio el 20 parece el máximo Y el nivel necesario para Para muchas cosas, ¿no? Eh Los puntos estos van Van con un poco de retraso, tío Paso y Y sigue marcando ese punto A ver Eh Vale, otro evento, tío ¿En serio? Me van a pillar ahora todos los eventos, tío Aquí hay enemigos, ¿no? Ahora sí Hola, buenas Fuera Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Espero que no vengan en la Callos, eh Espero que no vengan ahora a la Callos A ver Eh Te has unido al evento Vale, me he unido al evento No quería unirme al evento Pero me he unido Vale, pues Si me uno al evento Pues es para acabarlo Vale, la bruja esta Está Está pillando, eh Está pillando fuerte De hecho voy a sacar El cañón de mano Que le merezco Ahí Venga, 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 venga Venga, venga, venga Hostia, ¿qué me está dando? No sé qué me está dando Pero Me ha andado fuerte Hostias, hostias Estoy a punto de morir, eh Estoy a puntito, a puntito de morir Tío, la bruja esta No me veas como vete, ¿no? Venga, 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 venga Venga, venga, venga Está ya que le queda poco, tío Estoy intentando darle la cabeza Que la comas año Ojo, ojo Cuidado, cuidado Vale Estos la Callos Van a molestar bastante también Fuera, vale A ver Voy a terminar el evento Ya que me han metido, ¿vale? Pero en principio Vamos a hacer la misión principal hoy Pero si me voy a hacer eventos Pues se hacen los eventos Ojo, cuidado Con las bolas esas de energía O lo que sea Que revienta mucho Vale, parece que ya han muerto, ¿no? Sí, eso parece Vamos a pillar el botín, venga Lo tenemos ahí Ficha de arqueología Perfecto Y una armadura de pierna Joder, ya me podrían haber dado Unos brazaletes O un casco En fin No me han dado nada de eso Me han dado unas botas Que acabo de coger las buenas Y... Y bueno, pues Pues es lo que hay Escoria, vais a morir Gracias Adiós Adiós Dejadme en paz Vale, vamos para allá Que es para donde que ir Viene algo detrás No ¿Qué es esto de aquí? ¿Esto qué es? Recoger alcano ¿Veis? Sabía que era algo Esto... Esto se veía Se veía que era algo especial Vale, polvo alcano Si es canjeable Seguramente sea como Las piedras crepusculares ¿No? De... De la tierra Pues vale Tenemos aquí ya la misión Vamos a iniciarla Adentro de corazón de la colmena Para conseguir un poderoso procesador De dados de oro Y sobrevive Y... Importante eso último Y sobrevive Poder recomendado Más de 60 No sé que poder tengo yo ahora mismo Pero supongo que tengo más Yo diría que tengo más de 60 Bastante más incluso Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Entramos? ¿Sí? ¿Vais a tardar mucho? Bueno, pues nada Descansamos un poco Vale, vale, vale Ya estamos, ya estamos Eh... Utopía Utopía, utopía Vamos a ver a 92 Voy muy sobrado Voy muy sobrado De hecho Estoy viendo que esto tiene más Esto tiene más Más defensa Da igual Me quedo con esto Por eso del cañón de mano que tiene Y ya está Vale, tenemos el puente ese de ahí Que habrá que cruzar ahora Poliday ha detectado una cantidad inusual de electricidad redirigida a arqueología Ya Eso solo puede significar una cosa Hay una red de procesadores centrales De los potentes Quizá lo bastante potentes como para descifrar la señal cabal que interceptamos Por desgracia No sabemos dónde está esa red Así que tendrás que investigar un poco Sin llamar mucho la atención Asegurar este recurso Podría cambiar el rumbo de la guerra contra la legión roja Si no No sé cómo nos la... Hostia, es que me ha dado Hostia, es un sirviente allí Vale, eh... Bueno, pues lo que decía Que me tengo que adentrar yo aquí solo Entre... Me tengo que adentrar entre caídos y la colmena Porque aquí es una guerra a dos bandas en la que me meto yo Solo Para variar Eh... Joder, madre mía Cuántas balas he fallado hoy ¿Me están dando por la izquierda? O sea, sirviente Vale, escoria muere Escoria muere Cuidado que va a disparar el sirviente Vale, sirviente cae ya Y la escoria es todo Vale, eh... ¿Qué es esto de aquí? Eh... Un arma cinética Eh... Nada, tío, es que... Vale, es un subfusil de 116 de ataque Ojo, ojo con el subfusil Ni tan mal Eh... ¿Qué ponía aquí? ¿Usar las escaleras? A ver, yo he visto que me ponía a darle al cuadrado para algo, eh Me lo habré imaginado Eh... ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por aquí, no? Sí, por aquí Eh... Creo haber visto que me ponía a darle al cuadrado para algo Pero... No lo sé Oye, ¿por dónde es? Vale, es por aquí Es por aquí, es por aquí Ya está, tranquilidad Eh... Vamos por aquí, venga Bienvenidos a la arqueología del nuevo Atlético El futuro de la colonización espacial Esa forma El sistema operativo de arqueología vuelve a estar en línea Lo sabía Encuentra un terminal de acceso al sistema operativo Yúsala para ubicar la red de procesadores Esto aquí no es nada Simplemente es luz Eh... Vale, aquí no... No hay nada que hacer tampoco Vale, vamos a seguir ¿Qué es esto? No aparece nada No sé quién está hablando Pero yo no oigo nada ¿Por qué se enciende esa luz? Hay uno de los terminales de acceso que necesitamos Vale, pues... Eh... Haz lo tuyo, Spectro La red de procesadores está bajo en los niveles de mantenimiento Amanda, ¿es esto lo que necesitamos? ¡Vengo! Ese es el lugar Vale, tengo la ubicación Vale, he encontrado la forma de bajar ¿Qué es eso? Bueno, aquí no... No tiene pinta de que se puede ir, ¿no? Hay que bajar Esto pinta muy mal, ¿eh? ¡Y tan mal! Vamos a soltar una granada aquí Lacallos Vale, son lacallos Son muchos lacallos Son muchos lacallos Demasiados lacallos A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Vale, ya parece que han caído todos Eh... Prácticamente Eh... Parece, parece, claro Parece porque vienen más Vienen más Y... Y hay algunos que están disparando No sé si... No creo que sea lacallos Pero... La cuestión es que está disparando alguien ¿Quién es ese que está disparando? Son acólitos Ah, acólitos resucitados pone, ¿no? O... Me ha parecido leer Acólitos resucitados Pues... Te vas a volver a ir a... Te vas a volver a morir Eh... Crack Tú, ven para acá Ven para acá Que no te estoy dando Hostia, soy un caballero No te esperaba yo aquí No te esperaba yo aquí Crack Eh... Vamos a ponerla super Vamos a ponerla super Vale, venga, vamos Vamos para allá, venga Tú, ven para acá Ven para acá Venga, muere Venga, ¿quién más quiere morir? ¿Quién más quiere morir? ¿Tú quieres morir? Ven para acá y muere Ven para acá y morir todos Una maga Eh... No, no le he dado en serio, tío Le he dado un puñetazo ahora Y le voy a dar otro Y... Para terminar Le vamos a dar un tercer puñetazo a la maga Me he cargado una maga A puñetazos Y ya está Y no hay más Parece que la colmena excavó un atajo Vale, ¿esto es algo o qué es esto? No lo sé, no parece que sea nada Esto de aquí sí, ¿no? Investigar, investiga, investiga Investiga a ver qué nos cuentas Estas vainas con semillas de la colmena Son diferentes A las que hemos visto antes ¿Será una progenie distinta? ¿O simplemente otra generación? Pues... Pues vale Muy bien Aquí no se ve... No se ve buena mierda Vale, ahora Estamos en territorio de la colmena Perfecto Mantened las comunicaciones por radio al mínimo No queremos atraer atención innecesaria Vale, pues caballeros Hola, ¿qué tal? Vale, me vas a morir Listo Listo, pero vienen lacallos Vienen muchos lacallos Vienen muchos Demasiados lacallos Vale, 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 vale Listo Fuera, pero van a venir más Van a venir más Y estoy pensando en ponerme en su fusil Rápido, rápido, rápido Su fusil, su fusil Su fusil Vale Ojo, justo a tiempo Justo a tiempo Para hacer limpieza Venga Vamos a obtener el procesador Ese que dice ¡Hostias! Un aullador Lo que me faltaba a mí ya por ver Vale, vale Me está dando, me está dando Pero yo también le estoy dando a él Y ha caído Fuera, 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 fuera ¡Ech! No sé Che, che Para atrás, para atrás Para atrás Venga, vale Listo Fuera los lacallos ¿Algo más? ¿Alguien más quiere venir aquí a atacarme? Y a morir, claro Pues sí, parece que hay más dispuestos a morir En este caso son acólitos A ver, los acólitos No deberían ser un problema Unos cuantos tiros con Unos cuantos tiros con el fusil Y listos A ver, te asomas No te escondas No te escondas Fuera ese acólito Venga, ¿qué más? ¿Quién más viene? La callo maldito Hostias Pues nada, pues la callo maldito Pues muy bien ¿Quién es ese que está disparando? Son los caballeros Esos de allí, ¿no? Vale He visto algo de moverse ahí por el suelo No sé qué era Pero he visto algo de moverse por ahí Eso es lo que se ha movido No parece que Que sea nada Vale, están disparando desde allí Un poco guarro, ¿no? Eso que están haciendo Me vendría muy bien la super ahora Para los cuatro caballeros estos, ¿eh? He contado cuatro, pero Cuatro, ¿no? He contado, no Más que he contado He visto cuatro, creo Creo haber visto cuatro De todas formas están cayendo rápido Lo estoy haciendo Así que no va a ser un problema No va a ser un problema O sí Porque se pone el escudo y no me entero Vale, a ver Dejad de dispararme ya, tío La que me están dando Por favor ¡Qué bestialidad, tío! A ver, voy a irme para atrás Que todavía me matan Que todavía me matan Y tenemos un problema Pero la aparición aquí es limitada Y tendría que hacerlo de nuevo Vale Ahí se cae Uno menos ¿Cuántos quedan? Quedan dos, uno Creo que queda un caballero Y un acolito, ¿no? A ver, para acá Que te he visto ahí de esconderte Máquina He pillado unas botas Otras botas azules, tío Dame unos guantes Unos guantaletes Un Un casco, tío Una capa incluso Pero no me den más botas azules ¿Qué es esto? Inmune ¿Cómo que inmune? ¿Qué es esto? Encima los lacayos aquí ¿Qué es esto? Fuera, 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 fuera Eh, ¿qué es esto? Vale, 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 vale Lo tenemos ahí, eh Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí Y listo Uff Joder, me ha impresionado Y sobre todo cuando he visto que Que era inmune Me ha llegado a asustar incluso Eh, vale, pues sigamos Sigamos Eh, como Como bajo Eh, esto es un poco asqueroso, eh No lo vamos a negar Eh, como bajo Bajo así, tirándome, o qué Vale, así, ¿no? No sé si había que bajar así Pero yo voy a hacerlo así Salones inmundos Venga, sigamos Por aquí tienen que estar ya El procesador ese, ¿eh? ¿O qué? Vale Con tranquilidad Vale, seguimos bajando ¿O qué? Eh, no De hecho me marca atrás Me marca atrás Pero no creo que sea atrás Supongo que tendremos que ir a este lado Y desde aquí saltar, ¿no? Efectivamente Eso parece Vale Saltamos un par de veces Podemos asegurar Con el triple salto Así que Sin problemas Esto fuera Y ahora, ¿qué? Seguimos saltando Supongo Vale Wow ¿Cómo está esto, eh? Esto está lleno de De cosas estas De la colmena, tío ¿Por dónde hay que meterse? Tío Me está dando bastante asco, eh ¿Hay que romper esto o qué? Sí, efectivamente Hay que romper esto Vale Seguimos Eh Nos está oyendo venir Nos está oyendo venir Sí Nos está oyendo venir Venga, vale ¿Vas a venir más o qué? Yo no sé dónde crecen estos lacayos, eh A ver Esto está lleno de De mierda De la colmena Pero Aún así Vale, aquí ya Podemos saltar, ¿no? ¿Qué es esto, negro? Por un momento He pensado que iba a caer Y que iba a morir A ver Voy a matarlos a puño Que no son muchos Joder Pues son más de los que he pensado Pensaba que iban a venir Solo dos como antes Y no No han sido dos únicamente Vale Es por aquí, ¿verdad? Por aquí Tiene toda la pinta Tío Esto me está dando Bastante asco, eh Me está dando Bastante asco Espero que no le quede mucho a esto Madre mía La que hay que liar Para buscar el procesador ese Increíble Por favor ¿Dónde está ese procesador, tío? Madre mía Vaya tela, eh Vamos a seguir para allá Está ahí abajo, ¿no? Parece ¿O qué es eso de abajo? No he llegado No he llegado Porque no me lo esperaba No No he calculado bien los saltos ¿Dónde aparezco? Ah, vale Aparezco aquí ya directamente Vale, pues cogemos el procesador Y ¿qué pasa aquí? ¿Y ahora qué? Sí, sí Seguro, seguro Vale, ahora no puedo disparar Eso lo tengo que correr, ¿no? ¡Hostias! Pues para adentro Ahí lo tenemos Claro que sí Hostias Está lleno de Madre mía Vamos a destrozar Toda la colmena entre Venga, venga Colitos Venga, venga, venga Colitos Que vais a caer Sí, pues se busca Se busca Joder, mirad Los de la calle Madre mía Limpieza Vale, entiendo que Vale, eso de ahí arriba Entiendo que Sí, sí, sí Eso de ahí arriba Es la vida del tanque Entiendo que no me va a poder destruir ¿No? Yo no puedo disparar, ¿vale? No puedo hacer nada Ya he estado probando Evidentemente Y lo único que puedo hacer Es ir para adelante Y destruirlos a todos ¿Qué ha sido eso Que me ha lanzado? No sé qué ha sido eso Que me ha lanzado Pero Cuidado Ojo, ojo, ojo Madre mía ¿Qué es eso Que me ha enganchado Desde la izquierda, tío? Eso ¿Será un sirviente o algo? Bueno, no No tiene sentido Que sea un sirviente Si estos son de la colmena No son caídos No sé qué habrán sido Lo que sí sé Es que me están dando Fuerte Yo espero poder aguantar Estoy intentando Llevar esto Lo mejor posible No es que sea muy Muy manejable esto Lo estoy llevando como puedo Vale Se va para la derecha solo Se va para la derecha, tío Está mal hecho esto, tío Se va para la derecha Llevemos el procesador Al centro de comunicación Ah, no, no es que sea Vale Tenía que cambiar la cámara Vale, pues nos hemos salvado Nos hemos salvado Bastante sobrados, la verdad A ver Tampoco A ver, yo Quizá podría haberlo hecho mejor Pero no lo he hecho mal Vaya, no lo he hecho mal ¿Qué es esto? ¿El viajero? No, no es el viajero ni de coña ¿Qué es esto? No, no es el viajero ni de coña Lo llaman el Omnipotente La joya de la corona de la Legión Roja El gran proyecto de su líder Dominus Goul Goul ha conquistado cientos de mundos Los que se resistieron Han desaparecido Como ves, el Omnipotente Aniquila a Astros Nada ni nadie sobrevive a la ambición de Goul Ahora quieren Al viajero Y su luz Y el Omnipotente Está apuntando a nuestro sol La guerra Ha terminado Y hemos perdido Cuidado con esto La está liando el Goul La está liando La está liando Y lo vamos a tener que reventar Construimos nuestro hogar Bajo el amparo del viajero Cuando los enemigos atacaron Levantamos una muralla Que resistió siglos Pero las murallas Ya no bastan El enemigo Tiene nuestro hogar Y nuestra luz Y ahora También amenaza Nuestra existencia Atacaremos Sin piedad Su Omnipotente ¿Cuándo estará lista La flota de combate? Zabala Espera Si esperamos Morimos Pero si atacamos Quizá Recuperemos Nuestro hogar La luz La esperanza O moriremos En el intento Ahora Necesito A mi escuela Necesito A Ikora Y a Kade Bueno Ikora y Kade No se sabe si están vivos o muertos Pero vaya Supongo que estarán vivos Supongo que sí Vamos a verlo Vamos a verlo A ver qué tal Bueno en principio La misión de hoy Está terminada No creo que Nos obligue a hacer Una segunda misión seguida Nesus Nuevo mundo y misión disponibles Pues hemos durado bien poco En Titán Joder Anda que hemos durado En Titán Vamos a abrir un momento La carta estelar Voy a mirar No en Titán Ya solo hay Bueno hay misiones secundarias Eso sí Y hay eventos Sigue habiendo eventos Estos públicos Pero Lo que viene a ser Misión principial No hay ninguno Ya No es el episodio anterior Y este que hemos hecho hoy Pues bueno Hemos acabado con el episodio de hoy ¿Vale? Espero que os haya gustado Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y en principio mañana Volveremos Con más Adiós ¡Suscríbete al canal!